Hola amigos y muchas gracias por acompañarnos, soy Abby Iconi y aquí está su pronóstico extendido. Hoy podremos tener tormentas fuertes con granizo, lluvia, inundaciones y viento impredecible. Mañana en Colorado Springs vamos a tener una temperatura máxima de 87, después tendremos temperaturas máximas en los 80s con posibilidades de lluvia y tormentas hasta el jueves. Y en Pueblo mañana vamos a tener una temperatura máxima de 95, después tendremos temperaturas máximas en los 80s y 90s con posibilidades de tormentas hasta el lunes y el miércoles hasta el jueves. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.